¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Querida! A ver, a ver, a ver, a ver, atención, vamos a necesitar 500 gramos de carne, 4 chorizos, una copa apenas de caña paraguaya, 2 dientes de ajo y 2 cebollas, 3 cucharadas de pimentón, 200 gramos de salsa de tomate, ¿qué más? Medio kilo de arroz, un litro de caldo de carne, un mazo de verdeo, aceite, sal y pimiento. Bueno, muy bien, recetita súper económica, además receta de aprovechamiento, podemos agregarle lo que tengamos, medio pimientito que nos ha sobrado, un poquito, este sí, tiene que llevar muchísima cebolla, ¿eh? Así que empezamos, ¿cómo le damos? Vamos con la carne, lo primero que vamos a hacer es marcar la carne, yo en este caso tengo unos chorizos y luego un corte que se llama corte para guiso, este corte de carne suele ser un corte un poquito durito, ¿eh? Suele ser una carne de segunda, así que como siempre la carne de segunda no la retiramos en la cocción, sino que la vamos a dejar todo el proceso. Como siempre, sal y pimienta, como si se acabara el mundo, y le damos un volteo. Muy bien, te explico la receta, la gente en casa puede ver la mise en place, como siempre, por orden de entrada. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar el producto nacional paraguayo, la caña. Nada, nada que envidiar a cualquier tipo de ron, así que utilizarla porque merece la pena en la cocina y fuera de ella. Luego tenemos muchísimo ajo, una cosa muy importante en el guiso carretero es que tiene que llevar ajo. Un poquito de verdeo, como siempre utilizamos el blanco, el blanco del verdeo le da un toque espectacular. Y por supuesto, muchísima cebolla, muchísima cebolla porque esto nos va a dar jugosidad, nos va a potenciar mucho, en este caso, el guiso. Luego, un poquito de pimentón, salsa de tomate y por supuesto caldo. Le podemos agregar agua y que vaya funcionando. Así que mirad, vamos a ir. Ya lo tenemos un poquito marcadito, ya veis cómo va tomando este color doradito la carne. Y ahora ya, es importante, como siempre decimos, que la olla está a una temperatura fuerte porque si no se nos va a cocer. Yo lo que quiero es marcarlo para luego poder, como digo, intentar o que me vaya dando muchísimo más sabor, en este caso, al guiso. Una vez tenemos, ahí estamos, vamos a prenderle fuego y flameamos, como siempre. A la hora de flamear es muy importante, siempre lo decimos y siempre, la verdad es que, aunque la audiencia se renueva, hay que decirlo siempre. La campana extractora siempre tiene que estar apagada porque la llama puede llegar un momento, si la dejamos encendida, que chupe esa llama y generalmente suelen tener un poquito de grasa las campanas extractoras. Entonces podríamos prender fuego y liar la parda. Así que, lo que hacemos es, le agregamos la caña paraguaya y flameamos. Oye, Dani, a mí me da un poco de miedo flamear, me da respeto la llama. No pasa nada, no le prendemos fuego, le agregamos la caña simplemente y dejamos que vaya evaporando el alcohol. Yo, lo bueno de prenderle fuego es que conforme se vaya a apagar la llama, quiere decir que todo el alcohol sea consumido. Y una vez se consume todo el alcohol, me encanta ese tema, Joel, dale duro, dale duro, súbeme la música, porque estamos en Vive la Vida. Y yo, después de una semana en casa, necesitaba estar con vosotros, ¿eh? Así que ahora, una vez apagó la llama, le agregamos el ajo. Ruth, una cabeza entera de ajo. Dani, ¿te has vuelto loco? No, no me he vuelto loco en absoluto. Bien de ajo, ¿eh? Bien de ajo para espantar los males. Luego, por otro lado, mientras se va haciendo el ajo, yo siempre me reservo un poquito, en este caso, una cebollita, un poquito de cebollita de verdeo. Y lo que vamos a hacer es cortar la filita. Como siempre, las falanges bien puestas, los deditos como si fuéramos gatos. Y el cuchillo siempre bien pegadito. Lo que viene siendo la hoja del cuchillo al dedo. Así nunca nos vamos a cortar. Le damos ahí un cortecito y para adentro, para adentro, sí, señor. Oye, que tengo también... Oye, Dani, yo tengo zucchini. ¿Le puedo agregar zucchini? Ruth, ¿tú qué me dirías? Yo creo que sí. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Le podemos agregar lo que tengamos en casa. Es importante esto porque es una receta de aprovechamiento. Sí que es cierto que la historia del carretero sería un poquito de cebolla, un poquito de ajo y poquito más porque eran ingredientes que no se pasaban. ¿Qué quiere decir? Que igual la salsita de tomate no quedaría en el guiso tradicional, pero nosotros le vamos a agregar. Incluso pimentón, si le queremos agregar, también va a quedar muy bien. Yo, de todas formas, Ruth, no sé qué pasa que se ha acabado el pimentón aquí en Paraguay. ¿En serio? No encuentro pimentón, no encuentro pimentón, así que esto es importante. Si tienes pimentón en casa, agrégale que es un puntazo. Luego, por otro lado, cebolla. Aquí hay la receta por unas dos o tres cebollas. Yo le he agregado una más para que la gente lo sepa. Tres, cuatro buenas cebollas bien grandes. Y vamos a ir dejando que se vaya cocinando el conjunto. Mirad, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Le hemos agregado la carne y los chorizos, sal y pimienta. Hemos flaminado con caña, luego a continuación, ajo, el blanco del verdeo y la cebolla. Vamos a dejar que todo el conjunto se vaya cocinando durante 5, 10, 15 minutos. También depende la potencia de la placa, del fuego que tengamos, si lo tapamos o no lo tapamos. Una vez se haga blandita la cebolla, continuamos con qué? Con el pimentón y con la salsa de tomate. Puede ser salsa de tomate, puede ser tomate natural, puede ser tomate concentrado. Este le va a dar un toquecito de color al guiso, no va a parecer tan pálido. Le va a dar un toque más apetecible a los ojos. Luego, al final, ¿qué hacemos? Le agregamos agua. Vamos a dejar cocer. Si tienes caldo de carne, muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Y luego le agregamos el arroz y la cebollita de verdeo. Al pionero le gusta sequito. O sea, el guiso carretero suele ser un poquito sequito, que tenga un pelín de juguito, lo que en España llamaríamos meloso. Así de fácil, dejadme un ratito, luego volvemos a cocina para seguir. ¿Os parece? ¿Está bien? Ruth, querida, ¿lo tienes claro? Sí, señor, está todo clarito. Y hemos hecho este guiso carretero. Y bueno, espero que os haya gustado. Este aprovechamiento riquísimo. Después de sábado y domingo, ¿no? Eso ya probó, así quedan nueve vereditos. Muy bien, muy bien hecho. Muy bien, bien sanito. Bien sanito. A ver, sí. ¡Oh, sí!